muy buenas gente bienvenido a tu canal favorito el día de hoy les traemos ya el segundo avance del capítulo 31 de Senkalkapimi que va a estar lleno de sorpresas y pues también un poco conflictos pero aquí les estaremos explicando más a detalle cada una de las siguientes escenas quédate hasta el final del vídeo para tener muy claro lo que vas a poder ver en el capítulo 31 de esta maravillosa serie turca Senkalkapimi así que aquí comenzamos con esta explicación de este avance vayas sorpresas que se nos vienen en este en este capítulo que va a acontecer porque la sorpresa número uno es que Serkan ya va a recordar así es va a recordar un poco y sobre todo va a tener ese recuerdo hacia hacia Eda vamos a quedar muy sorprendidos y vamos a ver la reacción que va a tomar Eda no te lo pierdas porque va a estar muy pero muy emocionante así que quédate hasta el final del vídeo porque aquí les estaremos explicando más a detalle todo sobre este avance hay momentos que vamos a tener también entre Selin y Eda Selin que va a tomar pues más protagonismo pero también va a haber ciertas circunstancias porque lo digo porque Serkan comenzó a recordar y sobre todo sabe realmente quién es Eda pero no lo tiene tan claro en cuestión de que sea verdad porque porque Selin trata aún así de evitarlo pues esas circunstancias van a llevar a cabo muchas otras que las estaremos detallando aquí a continuación va a haber muchas pláticas entre Eda y Serkan va a haber muchos comentarios y sobre todo van a charlar entre ellos pero qué se van a decir o por qué yo al principio del vídeo les comenté de que Serkan ya comenzaba a recordar pues esta circunstancia va a tener consigo hasta repercusiones en su madre en la mamá de Serkan va a tener pues varios conflictos pero sobre todo pues ella misma le toma importancia porque porque su hijo y realmente ella sabía pues la verdad aunque de al principio todos recordamos que ella quería que que Serkan pues de alguna manera tuviera una relación con Selin pero todo eso cambió por las circunstancias y ahora quiere que esté con Eda o más bien ella sabe que pues estaba con Eda feliz y qué fue lo que pasó bueno pues la situación no acaba ahí porque porque Eda y Serkan van a platicar pero sobre todo Serkan le llegan así como destellos destellos de recuerdos entre los cuales está obviamente Eda porque es su recuerdo no solamente más importante sino que al de más importante es cercano entonces por si es lo que más lo que más rápido va a recordar y sobre todo por tener diferente interacción día tras día con ella entonces lo que va a traer así va a ser que Selin se interponga un poco cómo se va a interponer pues obviamente en cuestiones de decirle a Serkan que eso no es cierto o que tal vez están lo que está tratando de recordar es algo que ya pasó hace mucho que no tuvo importancia pero lo que a mí no me cabe todavía no tengo explicación es cómo Selin una persona puede hacer de eso con con otra persona o sea puede decirle pues en cuestión no verdades o mentiras a Serkan refiriéndose pues a su pasado pero esta cercanía en la cual vemos ahorita entre Eda y Serkan deja mucho de qué desear por qué porque ya están así pero llega Selin y todo y todo apaga por así decirlo verdad entonces son cuestiones que vamos a tener presentes en el capítulo 31 de Senkal Kapimi pero también en en cuestión del prometido bueno ahora el nuevo prometido de Eda que aquí lo estamos viendo junto con Melo en cuestión de esto la amiga de Eda la cual vimos en el avance número 1 la cual estaba pues algo molesta realmente ¿por qué? porque a ella le gustaba el prometido de Eda así es le gustaba mucho y ella no entendía por qué todo tenía que girar alrededor de Eda o sea por qué realmente si o sea no sabe si realmente lo que Eda sentía era hacia él porque solamente le demostró del de la noche a la mañana espero que sea mi explicación un poco acorde y que me estén entendiendo o sea lo que yo digo es como Eda de un día para otro tan solo por darse cuenta de que a Serkan y Selin había pasado eso que realmente Serkan no lo pues no lo planeó por así decirlo sino que fue un accidente como Eda pues cambió de parecer y aquí vemos como Serkan afirma que se está recordando al regresarle pues un collar que le había regalado a Eda o más bien que él él tenía para para Eda ¿verdad? entonces en cuestión de esto ya aseguramos de que él sí recuerda pero también Selin pues va a estar ahí obviamente ¿por qué? porque ella sabe que esto es su oportunidad ella tal vez sabe que no presentase otra oportunidad más para ella a mí no me parece una oportunidad que sea que sea tan justa y pues yo entiendo que ustedes a la mayoría o no sé si a la totalidad también esté de acuerdo conmigo espero que me dejen en los comentarios cada aspecto que les estoy contando y este es el momento en el que les acabé de mencionar en la cual la amiga de Eda pues ya tenía por así decirlo plática con este prometido de ella pero pues no se sabe nada hasta la cuestión en que se llegan a besar así es o sea este capítulo va a estar un poco confuso en cuestión de que realmente está confuso por este lado tanto por el prometido de Eda como como también estado confuso por el lado de Selin y Serkan y también esta confundida ¿por qué? porque realmente Serkan pues ya empieza a recordar y ya sabe que puede tenerlo pero no sabemos realmente si Eda aún pues quiera Serkan o no y este es el momento en el cual como este prometido de Eda le va le va a confesar o tal vez le va a dar el anillo y en cuestión de que Serkan vean el rostro de Serkan quiero que lo lo tengan muy en cuenta ¿por qué? porque ahora bueno suponiendo de que no recordará nada pues él no no estuviese ahí o tal vez no estuviera tan al pendiente y vemos otro rostro en el de Serkan ¿por qué? porque ellos son los dos protagonistas principales pero no aseguran nada de que esto vaya a terminar pues obviamente feliz entonces estas son las cuestiones que vamos a estar viendo en este capítulo 31 de Zen Calga Pimi también quiero hacerte una cordial invitación a que te suscribas a este canal y sobre todo que te unas al grupo de miembros que está aquí abajo a un lado de suscribirse dice unirse tan solo das un clic y ya estarás uniéndote al grupo de miembros en el cual estarás contando con muchísimas ventajas en este canal pero sobre todo lo estarás apoyando que es lo principal recordarte que vamos a tener el capítulo pues ya muy cerca verdad faltan cuatro días pero sobre todo lo tenemos a la brevedad posible así que suscríbete y activa la campanita para poder estar al tanto o sea te van a llegar notificaciones una vez que nosotros estemos subiendo los vídeos bueno pues esperemos este capítulo 31 si hay otro avance no duden en que yo lo voy a traer y sobre todo voy a estar voy a estar tratando de explicar más a detalle para qué para que esperemos estos capítulos ya teniendo alguna noción de lo que va a pasar y también conociendo más a detalle estos estos problemáticas que se van a dar y estas charlas me despido y espero que les haya gustado este avance número 2 nos vemos vamos